Te lo dije, aquí estamos en México, mira, aquí te voy a destrozar, voy a acabar contigo, te voy a partir en dos, porque aquí delante de mi público no voy a perder Ricky Santana, ya me hiciste muchas y no lo voy a permitir más, ahora yo y tú, solos, mano a mano, te vas a acabar, te lo prometo. Tejano, fíjate muy bien, 10 años en la carrera de lucha libre, ni tú ni nadie me has podido quitar esta cabellera, y cuando soy un master ring, te vas a decir una cosa, quiero que lo pienses muy bien, quiero que seas bien seguro, porque has hablado muchas cosas que me vas a derrotar, porque estás en tu casa, porque estás en México, porque México son los mejores luchadores del mundo. Yo les voy a demostrar a ti y a todas las practicadas de México, que cuando suena la última campana, el que va a estar victorioso va a ser Ricky Santana, y se va a quedar con esta cabella. Y señores, hoy es nuestra magna función de aniversario, y llegamos al evento super, super estelar de cabelleras, que también se llevará a cabo a una caída sin límite de tiempo. Primeramente aparece un hombre de Puerto Rico, que desafió a un mexicano, él es Ricky Santana. Primeramente hay un hombre de Puerto Rico, que tiene una caída sin límite de México, que también se llevará a cabo a una caída sin límite de México, que también se llevará a cabo. ¡Suscríbete al canal! 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 estelar esta función es sensacional vamos a una confrontación méxico puerto rico en el boxeo se han dado innumerables y una gran verdad que el día de hoy juan el tejano arturo river y miguel hinares tendrá que mostrar toda su enorme sabiduría luchística este hombre que es cachanilla de corazón saludos mexicali bueno pues empieza bien juan el cachanilla auténtico gladiador roba vacas y en el tejano en esta primera caída que golpiza empieza dando empezó sorprendiendo primera y única es cierto gracias por la aclaración estos son duelos distintos que golpes está metiendo con el antebrazo y el golpe de antebrazo para completar empieza bien juan el tejano los aplausos en la tribuna esta lucha se ve pareja en cuanto a su presión en cuanto a muchas cosas miguel hinares así es efectivamente batalla super estelar en este local aburimental arena méxico méxico contra puerto rico lucha la apuesta cabellera contra cabellera el tejado frente a ricky santara ahí está va a poner el tejado atención a esto seguramente córner suple ahí está un córner suple bien ejecutado por el tejado la última vez que perdió la cabellera el tejado fuente el estatánico hombre con muchísima experiencia pero lo mismo podemos decir de ricky santana cruceres fallando aquí sentón el hombre de mexicali igual el tejado el tío del dandy espaldas claras ya contra el tejado dos segundos únicamente el tercero sobre el cuadrilátero el hombre de charcas don roberto rangel a últimas fechas le ha dado durísimo ricky santara al tejano luchas sangrientas las que han sostenido estos hombres en este escenario de laboral mental arena méxico hasta llegar a este combate doctor alfonso morales a este juan el tejano un hombre en dilatada carrera profesional ha incursionado en el jabón por su parte ricky santana ha estado en el circuito estelar estadounidense de la wwf alternando con michael wall street cuando aquí tenemos a este juan un hombre que hoy arturo rivera tendrá tendrá que hacer gala de toda su sabiduría porque en experiencia frente a gladiadores de más de 105 kilogramos contra jules hogar lo supera ricky santana y definitivo este puertorriqueño no cree usted que no tiene experiencia ha sido un hombre que se ha bajado con lo más granado de cualquier cuadrilátero en el mundo es polémico es irreflexible es un verdadero rudo y pues ya que hablamos de su gran pareja mientras silver king ya ganó una cabellera la de escorpio en esta función bueno pues silver king nunca en duelo de apuestas de cabelleras la ha perdido dos y mientras tanto este juan el tejano vea nada más hay palancas a los brazos y que está haciendo castigando también con la pierna el rictus de dolor aparece en ricky santana que no se rinde tiene abundante cola caballo y ya del frente como que anda espejeando sin embargo pues vale esta cabellera vale aquí una tabla marina está ricky santana ante un verdadero cruz y grama tiene que levantar y la presión que hace con el tejano no fue la suficiente por eso recurre a otras instancias miguel bueno pues mostrando ahí un llaveo interesante el tejano vean ustedes de qué manera lo está sometiendo sin embargo alcanza a romper perfectamente la llave ricky santana mostrando ahí variedad en su llaveo este tejano ahora le da otro ritmo a la batalla un codazo tremendo está ahí en la orilla del cuadrilátero ricky santana mostrando también el conocimiento pleno de la rudeza este tejano bueno pues un hombre que domina los dos estilos hay que recordar aquella tercia famosa de los visioneros de la muerte doctor alfonso morales así así como no signo negro del negro navarro y este tejano llegaron a ser historia fueron hombres que incluso miguel estuvieron en el imperio del sol naciente gladiando como trío escenar orgullosamente mexicanos bueno pues en esa tercia alcanzó un excelente nivel este tejano bueno pues ahora la pareja de los cowboys o haciendo tercia con el dandy también mostrando la experiencia el conocimiento hay un enlace de veo tirabuzón con castigo al brazo dar ustedes en llaveo muy superior hasta el momento el tejano está aguantando todo ricky santana pero cuidado porque puede ser también parte de la estrategia ahí como cazándolo este ricky santana enviando fuera del cuadrilátero ya a juan el tejano está avanzando ricky santana en ustedes acciones abajo del cuadrilátero mientras tanto don roberto rangel ahí observando el panorama atención a esto va a llevar contra el poste a ver ustedes impulsando al tejano ahora le llama la atención roberto rangel ahí a ricky santana ver ustedes mientras tanto abajo del cuadrilátero reponiéndose ya cual el tejano parece ser que hay sangre ya le da la impresora la distancia de que hay sangre ya sobre la frente del tejano dentro de las grandes figuras llegadas del extranjero está el argentino walt rovinzi un rudo que causó impacto e hizo éxito es nueva cómoda la primera camioneta con bolsa de aire estándar para el conductor fuerte como debe ser disponible con la más potente línea de motores magna y frenos anti bloqueo en las cuatro ruedas un poderoso rendimiento seguramente ningún vaquero ha manejado nada parecido las reglas han cambiado el anfiteatro de los estudios universal presentan el nuevo espectáculo del compositor de nuestra era juan gabriel los 10 21 22 y 23 de octubre a las 8 15 de la noche boletos de venta en ticket master informes a 3 10 6 95 0 5 0 9 además en concierto el rey de la música ranchera vicente y alejandro fernández los 10 19 y 20 de noviembre boletos de venta en ticket master informes a 3 10 6 95 0 5 0 9 se ha firmado la paz entre los pueblos palestino y judío vamos a darle gracias a dios acompaña el padre álvarez y conozca jerusalén belén el mar muerto el mar de galilea el santo sepulcro el río jordán jericó y muchos más en egipto visitaremos las pirámides el río nilo y todas sus maravillas además en roma tendremos una audiencia con su santidad juan paulo segundo y conoceremos la fontana de trey el coliseo la vía veneto entre otras muchas atracciones tendremos un opcional la venecia florencia y san francisco de asia acompáñenos la salida es el 14 de noviembre hagan sus reservaciones con tiempo a los teléfonos que aparecen en pantalla en esta ocasión el padre álvarez obsequiará entre las personas que se inscriban una hermosa biblia de jerusalén comportada de madera de olivo y agua del jordán llame ahora mismo como la superflamita de la compañía de gas mi misión es darle el más eficiente servicio brindándole calor de hogar y sugerencias para ahorrar energía y dinero y mi misión continúa contestando sus llamadas las 24 horas del día y visitándolo entre 7 de la mañana y 8 de la noche la superflamita de la compañía de gas de gas company a su servicio y con gusto primera vez que llamé al centro de protección legal fue hace 16 años ciudadanía, inmigración, todo lo solucionan el centro los llamé a las 3 de la mañana por un accidente de auto y me atendieron nosotros elegimos ayudar a nuestra gente por eso desde 1978 el centro de protección legal trabaja día y noche para asistirlo a usted cuando sea necesario sin duda fue una buena elección centro de protección legal 222-22-22 la risa contagia su pantalla 22 con lo mejor del cine mexicano en la comodidad de su butaca de gala Luisa se despertó en un sudor frío se acordaba de haber una fiesta la noche anterior y de haberse emborrachado por completo ahora, ¿quién es ese tipo en su baño? ¿qué hicieron anoche y el SIDA? Luisa se dio cuenta que contrario a todos nosotros ella era un dibujo animado ten drogas, te pones estúpido te da el SIDA aquí está incorporándose ya Roberto Rangel ahí viene a la cuenta de los 20 segundos que marca el reglamento rompe el solteo vuelve a iniciar ahora Roberto Rangel ahí esperándolo, cazándolo Ricky Santana una batalla súper esperada para festejar los 61 años ya de la implantación de la lucha libre en nuestro México doctor Alfonso Morales así es Miguel Hinales mientras tanto aquí tienen a este boricua que está sometiendo de esta manera a Juan el Tejano un hombre que estuvo vecindado muchos años allá en Guadalajara, Jalisco, México pero esta es la respuesta del gladiador nacional de un hombre que hoy tiene en sí una confrontación harto, harto, difícil padrino rudísimo yo creo que sí, Jalisco Morales digo, perdón, doctor Morales ¡qué bárbaro, Rivera! aquí está el sangrante rostro ya pagando con vitón líquido Juan el Tejano esta batalla y Ricky Santana apoderándose venga, uno, dos que se arrepintió y para reclamarle al güero Rangel que en su concepto está contando demasiado lento bueno, pues parte de la táctica en cuanto pudo como lo señalaba Miguel empezó a carburar y empezó por las malas artes al estrellarlo contra el poste va a venir Ricky Santana no, no está tan alejado y viene el codazo después del salto y este Ricky Santana pide que cuenten uno, dos y dos solamente se levantó vuelve a la reclamación pero el güero Rangel dice que está en lo correcto así que esta lucha se empieza a hacer pues más tica todavía al ser una caída y a golpear la zona dañada venga, duro en un solo lapso todo se inscribirá en la historia de la lucha libre mexicana se tendrá que inscribir en el aniversario 61 de la lucha libre en México Ricky Santana de seguro Rafa Juan el Tejano o comparto no compartes esto Miguel bueno está muy pareja ahí la batalla la verdad es que cualquiera puede ganar esa lucha ahí está esquivando el Tejaro atención a eso sale proyectado tomando ahí del cabello el Tejaro a Ricky Santana ahí haciendo el borrachito este puertorriqueño unas patadas de canguro del Tejaro hacia afuera del cuadrilátero Ricky como que amenazaba volar el Tejano ahora observa el panorama bueno pues queda en una simple amenaza en muy malas condiciones abajo del ring Ricky Santana pero cuidado está retornando ya ahí lo está esperando el Tejaro el Tejaro atención ahora el castigo al brazo izquierdo de Ricky Santana ahí está jalándole el brazo bueno pues don Roberto Rajel ahí observando despedidamente el combate continúa en esta labor el Tejano un estilo de lucha diferente el de este Ricky Santana al de su gran pareja Miguel Pérez Miguel puesto más sonelaje más espectacular también vistoso en sus lances este es más seco más recio en su estilo de lucha pero muy peligroso un auténtico vendaval del Caribe y ahí sale proyectado precisamente Ricky Santana doctor Alfonso Morales así es Miguel Hinares ya nada más como la gente la gente está rengando al Cachamilla Juan el Tejano el hombre que regresa de esta forma como apuntó Miguel Hinares es un hombre que domina ambos destinos es un gladiador completo es un hombre que regresó a la empresa mexicana de lucha libre después de cumplir su ciclo en el torneo de cuatro caminos en 1938 fue el año que este hombre efectuó la gira ya por el imperio del sol naciente haciendo pareja con Pedro Perraguayo haciendo en esta ocasión una lucha impresionante el santo con fuerza guerrera en el colapio de Japón y hasta allá llegó Juan el Tejano con su enorme sabiduría vean nada más que Ford están sometiendo a la manera como está sometiendo malajado de Rivera este sí está en la lista de los distinguidos y que venga que le eche levántese ya lo levantaron la rudísima unidad cuatro a cargo del ingeniero verás se está viviendo esto el conteo de uno en las espaldas de este Ricky Santana nos quedábamos observando ahí al fondo como la gente comenta como que las opiniones se dividen vamos a ver a Juan el Tejano la gente y la prudencia indica que no lo haga como que no hay seguridad aquí están estos pequeños emocionados serios expectantes va a venir y si hace la plancha perfecta la ejecución le llegó el momento de inspiración uno dos dos punto ochenta doctor así es así es señoras y señores yo no sé cómo saludas ese ingeniero Meraz si es más ah que tú también eres rudo perdón sí pero Miguel no nosotros no saludamos al ingeniero Meraz porque sabemos que es rudo Miguel Hinares así es bueno pues ahí está el Tejano vean ustedes hay una cruceta a las piernas y el castigo también al brazo y todavía se da su tiempo para posar ahí Juan el Tejano mostrando conocimiento profundo de este deporte del llaveo y el contra llaveo el Tejano aquí en este duelo jalando del cabello le llama la atención ahí del Roberto Raquel pero este castigo no es suficiente Ricky Santana aguantando todo y ahí está la de a caballo la creación de Gori Guerrero y que inmortalizó Sánto en el basquerado de plata una quebradora de a caballo cuando el plateado la ejecutaba era de rendición inmediata no se confía y el Tejano no se ha rendido Ricky Santana Arturo no definitivo ya es lo que le dice Roberto Raquel y es que los movimientos vean la expectación de estas personas el movimiento al parecer exacto lo que indica el Tejano que aleteaba como Angelito pero no más bien parecía Guajolote huyendo de la cena navideña aquí tenemos otra cruceta le cruza perfectamente la pierna aquí está y ahora le vuelve a poner castigo al brazo y le une la mano con el pie y no se rinde y es muy categórico en este sentido Roberto el bueno Raquel que aún no hay rendición esa confianza quizás de la de a caballo doctor podría ser costosa así es hay que recordar que aquí el movimiento no es determinante lo que es decisivo es el la gesticulación y la voz la voz es lo que decide mientras tanto Juan el Tejano continúa vamos a ver una derivación interesantísima Miguel Hinares de una quebradora así es efectivamente una variante ahí de quebradora está castigando la espalda la columna vertebral de Ricky Santana además un tirante también al brazo el castigo a la pierna pero usted destrozándola las extremidades inferiores y nuevamente el ataque el Tejano bueno pues ahí se va de frente Ricky Santana y la palanca al brazo por parte del Tejano pero no se rinde Ricky atención a esto Don Roberto Rangel muy cerca ahí esperando la indicación precisamente con la voz de Ricky Santana pero no no se rinde hay cuerdas de por medio ahora lo observa perfectamente Don Roberto Rangel cuenta ahora para que suelte el Tejano pero ustedes continúa castigando el cowboy ahí a los costados lo cierto es que en esta batalla en cuanto ya veo doctor no sé si usted de acuerdo conmigo ha sido muy superior el Tejano si así es Miguel Hinares porque es un gladiador que en ocasiones muestra la pulcritud del cabello el querido maestro Dientes Hernández estaría complacido uno de los más grandes técnicos que ha existido en nuestro país como lo es Poncho Dantes estaría complacido el martillo al brazo izquierdo de este boricua Ricky Santana aprieta aprieta fuerte le dice que no lo lleva a las alturas lo lleva al toque de espalda y va a ser una derivación de enredadera y a punto a punto estuvo este Juan el Tejano un hombre que le dedica su actuación a un jovencito Alejandro Fernández Guerra en el bosque donde llegará y como lo siguen los niños padrinos rudísimos es que los tícolos no saben bueno pues aquí vámonos a la tercera cuerda el Tejano patadas voladoras aquí por castigos y una variedad impresionante de llaves el Tejano ha demostrado ser un luchador completo pero que presuma Ricky Santana de que ya son muchas las que con recursos propios ha salvado momentáneamente quizá la cabellera le pregunta nuevamente el güero Rangel al lastimadísimo Ricky Santana así se rinde como le están castigando al cuello aquí la aprisiona con las piernas y el brazo también está bien sujeto vamos a ver un martillote ahí que le está poniendo al brazo y castigo al cuello pues aquí tendrá que estar muy atento Roberto Rangel por el sí o por el no ya se levanta nuevamente amenaza con el castigo con patadas a los muslos aquí rodillazos a los mismos o sea todo correcto bueno Miguel otra que nos regala con el cangrejo bueno y además metiendo ahí el Tejano de la destaca hay cruceta una combinación que puede ser efectiva y cuerdas de por medio astutamente se refugia y alcanzó la cuerda inferior lo jala hacia el centro del cuadrilátero dar ustedes el castigo a la pierna trata de alcanzar la cuerda inferior Ricky Santana dar ustedes el dominio intenso por parte del Tejano y aguanta todo este Ricky Santana y bueno pues está a punto de alcanzar ya la cuerda inferior ahí está alcanzando la cuerda ya rompe el Tejano y está defendiendo su cabellera el Tejano en base a una lucha técnica a ver ustedes ahora toque de espaldas con Puente por parte del Tejano rompe perfectamente Ricky Santana da la impresión de que está liquidado este reque sin embargo saca fuerzas de flaqueza doctor así es Miguel Hinares base de Costco Matepec Veracruz hoy ha intentado todo este Juan Conrado Juan el Tejano un hombre que ha mostrado todo aquí lo está llevando al toque de espaldas y se jaza dramáticamente Ricky Santana cuando escuchamos decir pero no Miguel esta lucha no es apta para quienes tienen taquicardia así es efectivamente sorprendió Ricky Santana al Tejano con una deslocadora ahora se muestra confiado Ricky porque ha soportado todo atención a esto una toma a la cintura ahí está se lo lleva el Tejano con una querrada ahí está nada alcanza esa fuerza ahí el de Puerto Rico y la gente vaya que se ha disfrutado esta batalla usted seguramente a través de Televisa también viviendo la emoción de la lucha libre ahora un crochazo ahí un crochazo por parte del Tejano vamos a ver a este Ricky Santana vamos a ver la toma la cintura ahí está y lo tiene con la educadora perfecto ahí el Tejano y las espaldas claras atención a esto el conteo antes de la tercera palmada haciendo el giro Ricky bueno pues como que está desesperado ya ese Tejano doctor así es porque todo absolutamente lo ha intentado y ahora lo plancha de una manera espectacular pero la historia dice que el que siempre domina con un verde parpadeo de cementerio señoras y señores esto es para la historia esto es indescriptible es increíble Juan el Tejano dominó todo el tiempo Juan el Tejano mostró su enorme capacidad de gladiador Juan el Tejano mostró que tiene recursos Juan el Tejano mostró que es completo y Juan el Tejano Miguel Hinares y Rodríguez perdió por un verde un verde parpadeo de cementerio saludos Marqués de Crétaro Pedro Almagos en pie pues yo creo Miguel Hinares Arturo Rivera que ha sido una de las mejores luchas a lo largo de 1994 vimos por ocasiones Miguel Hinares la pulcritud en ocasiones vimos la rudeza extrema pero también hay que ser sinceros la resistencia así es bueno pues es una de las mejores luchas a pesar de que perdió el Tejano una de las mejores luchas que le he visto a este cowboy una demostración de llaveo estuvo sometiendo siempre al de Puerto Rico finalmente una colmillada de Ricky lo saca avante pero bueno ha caído como los grandes este hombre Juan el Tejano ahí está como todo un profesional sometiéndose a la acción de la tijera de Don Alfonso Peñalosa que le he visto la tijera la tijera que le he visto a la tijera y la tijera de Don Alfonso